Muy buenas tardes mis amigos, mi nombre es Alfredo Villaseñor, uno de los propietarios del Agave, los Agaves, el Agave Mexican Restaurant. Tenemos cinco localidades, les quiero felicitar, dar feliz próspero Navidad y próspero Año Nuevo 2022. Los invito a que ponen nuestros platillos, comida mexicana, 100% mexicana. Vengan a ver nuestro menú a cualquiera de nuestras cinco localidades. Muchas gracias. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.